Bienvenidos a una clase más de Astronomía para Secundaria, que hacemos la Facultad de Ciencias, el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y lo hacemos en particular Damián, Diego y Julieta. Nuestro correo es curso julieta.unam.mx Y recuerden que este curso se hace básicamente con las sugerencias de ustedes. En este caso, la maestra Tania me pidió que hablara sobre unificación, porque me escribió diciendo que sus alumnos, ahora que había fallecido Stephen Hawking, le habían preguntado qué era eso de la unificación. Bueno, resulta que Stephen Hawking hizo muchísimas cosas, además de tratar de resolver el problema de la unificación. Pero sí se unió con una mujer que lo quiso mucho, y él la quiso mucho a él, y tuvieron muchos hijitos, y estuvieron muy contentos. La naturaleza de alguna manera funciona sola. Las plantas del desierto no nos preguntan a qué hora deben tener su floración, ni los murciélagos piensan, no, pues yo las voy a polinizar o no. En fin, la naturaleza funciona de manera sencilla. Quiere decir que las leyes que las rigen tienen que ser relativamente sencillas. Los astrónomos, por ejemplo, sobresimplificamos las cosas para poderlas entender. Primero tratamos de estudiar qué es una estrella, y después qué es una galaxia, y después todo el universo. ¿De qué se trata la unificación? Pues es como la palabra perro. No es igual ver a un perro, que tocarlo, que olerlo, que escucharlo, pero todos esos sentidos los podemos unificar en una sola palabra, perro. Pues lo mismo queremos hacer los físicos, es decir, tener una sola expresión para agrupar a todas las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuáles son ejemplos de fuerzas de la naturaleza? Pues por ejemplo, la fuerza de gravedad. El perro sabe perfectamente cuando le lanzamos una pelota, dónde va a caer y la puede cachar. Otra fuerza de la naturaleza es el magnetismo, ¿verdad? La fuerza magnética, que es la que hace que las brújulas funcionen. La Tierra tiene una especie de imán en el centro, que atrae a las agujas de las brújulas, y esto nos permite orientarnos. También están las fuerzas eléctricas. Seguramente, ya hemos aprendido en la escuela, que dos protones que tienen carga eléctrica igual se repelen. En cambio, si tenemos un protón y un electrón que tienen cargas opuestas, se atraen. Y también hay otras fuerzas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un núcleo de un átomo que tiene tantísimos protones que en principio se repelen, se mantengan unidos? Así es que tuvimos que acudir a una fuerza nueva, que se llama la fuerza fuerte, que mantiene unido al núcleo de los átomos. Maxwell unificó la fuerza eléctrica y la fuerza magnética a través de su teoría electromagnética. Esta fuerza fue muy relevante porque, como nos decía Julieta, hay interacciones o fuerzas que nosotros denominamos fundamentales. Ustedes seguramente han experimentado otras fuerzas, como por ejemplo cuando van en un auto y de pronto su padre o quien conduzca toma una curva y experimentan una fuerza, una fuerza hacia afuera de la curva. O también en la Tierra han visto muchas, por ejemplo, elipses que se forman de los vientos o por ejemplo en los tornados, en los ciclones. Esas también son otras fuerzas, lo sabemos. Pero ¿cuáles son las interacciones fundamentales y cuáles no? Bueno, justo a través del electromagnetismo, Einstein se dio cuenta de eso con su artículo de 1905 de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento que identificó fuerzas fundamentales que no dependen del movimiento, que son estas cuatro que nos está explicando Julieta. Resulta que la fuerza de gravedad no se ha podido unificar con las otras fuerzas. Como decía Diego, hay varias fuerzas de la naturaleza que se pueden explicar con una sola expresión, pero la gravedad sigue siendo un misterio. Einstein trató de resolverlo, no lo logró y Hawking también. Así es que, jóvenes, hay trabajo para físico y para científico. Si ustedes se quieren dedicar a esto, las puertas están abiertas. Ojalá ustedes logren unificar todas las fuerzas de la naturaleza. Nos vemos en la próxima clase.